Porque ya estamos aquí mi amor Ya tu sabes, ya tu sabes quienes somos Hechizo de amor Para que lo sientas en tu corazón No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tu cariño no voy a poder Y con un corazón sin latido extrañando de No voy a estar bien De verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me siga asfixiando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tu te quedaste con todo lo que ya era mío Me cancioné, mi beso, mi sueño Lo encuentro perdido Ya no aguanto el que sigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Porque seguimos siendo La red de producciones Como si una bachanquita Y las palmas arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Dale cosita, dale cosita, mi amor No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Necesito encontrarte Para que no me sigas piseando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío Mi canción es mi beso Mi sueño lo encuentro perdido Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo ¿Por qué? Gracias por ver el video.